Tapachula, México en directo con la crisis migratoria, todo lo que se está viviendo y vamos a enlazarnos de inmediato igualmente en otro punto de esta área geográfica más pegado a la corta donde lamentablemente se dio en las últimas horas el accidente donde perdieron la vida 10 mujeres cubanas, 9 adultas, una menor y todavía se mantienen a 15 personas. Bueno, nos vamos con nuestro colega Julio Navarro Camacho, periodista mexicano, uno de los principales periodistas en esta zona del país que está en vivo en este momento frente al hospital con nosotros. Julio, gracias a esta hora, bueno, 6 en 6 minutos en la mañana acá en Tapachula. Buenos días. ¿Qué tal Nelson? Muy buenos días y bueno, desde el inicio de esta trágica historia hemos estado al pendiente, incluso fuimos de los primeros en informarte de esta situación de la volcadura del camión donde desafortunadamente murieron, fíjate, nueve mujeres, mujeres, una niña y bueno, hemos estado pendiente también de los hospitalizados que están aquí en este municipio de la costa chiapaneca. Estamos aproximadamente a dos horas y media de distancia de donde tú estás en Tapachula, nosotros ya estamos más al interior del territorio mexicano que en el municipio de Chiapas. De manera exclusiva dimos, y gracias a tu gestión Julio, dimos de manera exclusiva los nombres y por favor puedes darnos los nombres a esta hora de las personas que están justamente internadas, los cubanos que están internados, hombres, mujeres, adolescentes, incluso también, por favor si podemos dar los datos para las personas que nos están escuchando en todos los Estados Unidos. Sí, claro que sí, mira, los lesionados son Danelis Calavera Sánchez, de 32 años, Mayren Melisa Aliaga Tamayo, de 24 años, Ariany Nolasco Moreira, de la Caridad, de 7 años, Yarisa Alen Quibb, de 44 años, Eliani Dueña Carrillo, de 6 años, Melisa Guiarte Serrano, de 18 años, de 18 años, Elisa Mauro Chávez Prieto, de 20 años, Sonia Tamayo Rosales, de 53 años, Daikenia Rodríguez, de 46, Diana Iris Lozano Moleón, de 26, Armando Cárdenas Césped, de 60, Alejandro Adrián Velasco, de 12 años, Gerlain Valverde Pastor, de 17 años, Rosli Cortina, ella tiene 18 años, y Félix Arreaga Suárez. Hay algo que me llama poderosamente la atención, Nelson, es que la mayoría son mujeres, quiere decir que a lo mejor es una línea de investigación de las autoridades, que pudiera tratarse también en un tráfico de personas que llevaban en este cargamento humano mujeres y niñas. Hay un elemento que conversamos, Julio, y es el camión en el que iban no tenía chapa, no tenía placa, no tenía registro, y eso es como tú ha tenido el tema, realmente hay sospecha, porque por demás que la mayor cantidad de personas que viajaban eran mujeres, apenas tres hombres, en todo el viaje, 26 personas, 10 lamentablemente fallecidas, debemos decir, no se han dado los nombres, porque no se ha comunicado, o sea, ya se comunicó por parte de las autoridades locales que han tenido, debo de señalarlo, y tú tienes más detalles, Julio, por supuesto, porque estás allí, a una reacción rapidísima para poder, pero muchas fallecieron de inmediato, nueve fallecieron de inmediato en el lugar, y una sola persona cuando iba camino al hospital falleció. El resto de las 15 personas han sido atendidas de manera muy bien por las autoridades de acá, de Tapachula. Nelson, fíjate que reaccionó muy bien el sistema de salud aquí en Chiapas, que incluso esta madrugada me estaban confirmando que ayer por la noche algunos de estos cubanos hospitalizados tuvieron que ser distribuidos, ya de este hospital está la mayoría, pero otros fueron llevados al municipio de Huixla, pegado a Tapachula, y otros más hacia Tonalaya, pegado hacia el vecino estado de Oaxaca, es decir, que les está dando la atención pronta y expedita, y ya se avisó a los posulados, a la embajada cubana, y están a la espera de que también ellos hagan la labor de contactar a las familias. Sin embargo, fíjate, nos decían que hasta ayer por la tarde, nada más diplomáticos cubanos habían dicho que iban a viajar hoy lunes a verificar la situación, pues yo veo que están un poco tardados en esto, y bueno, lo importante es que los que están lesionados están recibiendo atención médica. Hay algo que quería preguntarte, igualmente, bueno, ya vamos en un rato, nosotros saliendo del programa vamos a viajar hasta el hospital, vamos a estar en el hospital, vamos a estar visitando otros lugares de interés también donde hay inmigrantes, y vamos a llevar la información, las imágenes para nuestra gente, igualmente a través de las redes sociales de América Radio, y de verdad, Julio, excelente el trabajo, el trabajo que estamos haciendo, y me refiero a lo que has aportado realmente en esta cobertura especial desde México para América Radio, para América TV en esta jornada, Julio es un reconocido periodista, presentador, igualmente trabaja para una de las cadenas más importantes de México, y está en este momento, bueno, como él lo decía, a casi tres horas de distancia del lugar donde me encuentro, acá en el centro de Tapachula, ha sido muy importante tu aporte, Julio, y más tarde vamos a coincidir igualmente en el recorrido que vamos a estar haciendo para graficar, para poder llevar la información, una exclusiva que estamos teniendo a través de América Radio, en este programa en directo, el programa informativo líder de la comunidad hispana en Estados Unidos, y para toda nuestra gente en el sur de la Florida, en América Radio 1260M y la 98.3 FM, Julio, gracias por este contacto en vivo desde las afueras del hospital, concretamente, donde están la mayoría de los heridos cubanos que están recibiendo atención luego de esta volcadura de un camión, donde perdieron en las últimas horas la vida 10 mujeres cubanas, 9 mujeres, una niña, y donde 15 cubanos aún siguen distribuidos en tres hospitales de la zona, y usted lo escucha en directo, en exclusiva, a través de América Radio. Gracias a nuestro colega Julio por la información a esta hora a través, Julio Navarro Camacho en vivo en Tapachula a través de América Radio. Ya regresamos con todos ustedes y mucha más información en el programa informativo líder de la comunidad en español en directo con Nelson Rubio. Para estar bien informado te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami la voz del exilio.